Hermanos, bendiciones, shalom. Quiero hablarles de tristeza. Quizás alguien diga, ay, pero este mensaje no, no quiero hablar de tristeza, quiero hablar de alegría. Pero hermanos, yo creo que es importante gemir y llorar y que nuestro sentir sea de tristeza como el del Abba. ¿Usted cree que el Abba está feliz y contento? Dice la Escritura que Efraín le ha provocado amarguras. Dice que él se duele del castigo. Él está mirando y él está triste. Y nosotros compartimos su tristeza, pero esa tristeza y esas lágrimas luego se convierten en felicidad y alegría. ¿Se imagina que usted esté contento mirando lo que está pasando? Entonces, este corazón no está alineado con el corazón de Elohim. usted tiene que sentir lo que él siente. Entonces, tenemos que hablar de la tristeza. Porque si las lágrimas se convierten en fuentes de bendición, entonces es bueno llorar. Es bueno llorar en su presencia. Yo les había compartido hace unos quizás meses pocos sobre una hermana que tuvo un sueño. En el sueño se le formaba en las nubes la palabra hebrea Anaká. Y el número también de la palabra. El número del estrón. Eso lo compartí hace un poco de tiempo. Y que esta palabra Anaká significa llorar, gemir. Hay una palabra que está en inglés que dice in distress o groaning, gemido. Y estaba mirando qué significa estar en distress. Y es por ejemplo cuando escuchas una noticia y te pones muy mal, muy molesto, algo que tú estás escuchando. Empiezas a sentirte mal. Es también una situación bien difícil. Dolor, un estado de adversidad, necesidad, necesidad, aflicción, extremo dolor y sufrimiento, miseria, molestia, gemido. Ahí es cuando usted empieza a gemir y a llorar y a clamar y esperar respuesta. Y donde usted necesita el consuelo del Abba ante lo que estamos viendo. Entonces, bueno, fui a buscar algunos versos de las Escrituras que les quiero compartir. En Jeremías capítulo 13, del 15 al 17, les voy a leer. Escuchad y oíd. No os envanezcáis, pues Yahweh ha hablado. Ahora, esto es diciéndole al pueblo. No se envanezcan. No sean sabios en sus propios entendimientos. Entiendan que el Abba está hablando. Y él está diciendo lo que viene, lo que va a pasar. Escuchen. Y dice, verso 16, da gloria a Yahweh lo jimboestro. Ahora, si usted se va al libro de revelaciones, donde va el mensaje de los tres ángeles, el primer ángel sale diciendo que demos gloria a él, que le temamos a él, al que hizo los cielos de la tierra, al que tiene el control de todas las cosas. Si vía en el mismo Abba Cook, él oró y se puso en vela, estaba como centinela, como talaya, esperando a ver qué se le iba a decir. Y por un momento él recibió la noticia de que venían los enemigos y que él había puesto, el Abba había puesto la vara del castigo en manos de personas más impías. Y es lo que los hace. Él lo permite así. Y luego le había entendido que todo lo que iba a acontecer no era para destruir al pueblo, sino para castigo. Pero a él le duele el castigo, pero lo tiene que hacer por nuestro bien. Entonces, denle gloria y búsquenle. Dice, antes, dice aquí, que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz, esperéis luz, lo que muchos están esperando hoy, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Hermanos, esto es una palabra que el Abba me dio para compartirla. Él está diciendo, escuchen mi mensaje, den gloria a su nombre, a él, témanle a él, habitantes de la tierra, antes que lleguen las tinieblas, antes que sus pies vayan a tropezar montes de oscuridad. Y montes son gobiernos, montes. El anti-mesí es cabeza de montes. Y dice, y que ustedes esperen la luz al final del túnel, las cosas buenas que están esperando, y entonces se encuentren andando en camino de sombra, de muerte y oscuridad, en tinieblas. Recuerden que él es nuestro pastor y que nada nos faltará, y que aunque andemos en tinieblas y en sombra, él estará con nosotros. Ahora, luego dice el verso 17, más, si ustedes no oyeran esto que le estoy diciendo, en secreto llorará mi alma, a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente, se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Yahweh fue hecho cautivo. Cautivo, cautivo, al pecado, a la Babilonia, a la maldad. Al vino de la fornicación, cautivo, está preso. Si no escuchan, y no escucharán, porque la Escritura lo dice, háblale más, no escucharán. Y por eso llora mi alma, llora mi alma por la soberbia de su pueblo, y se deshacen mis ojos en lágrimas. Y entonces, pues sí, no tengo pena de decirle que me siento muy triste. Tengo muchas ganas de llorar, tengo mucha tristeza en mi alma. Que me quiero deshacer en lágrimas, ante las cosas que veo, ante la soberbia de muchos. Increíble. Ahora, este verso lo encontré porque estaba buscando esa palabra, la tristeza. Hay tristeza, hay tristeza en los corazones que están entendiendo lo que se viene. Jeremías capítulo 31, donde nos habla de este, de esta promesa, de este nuevo pacto. Yo encontré leyendo, donde en muchas ocasiones nos habla de lágrimas, de lloro. Y recuerden que Él cambiará nuestra tristeza, nuestro lloro en alegría. Pero está diciendo que va a llorar. Incluso dice la Escritura que llorarán todos. Si usted no llora, entonces su corazón está duro. Tiene que llorar. Tiene que sentirse triste de ver lo que está pasando. Si no, su corazón ha sido muy endurecido. Dice, irán con lloro, verso 9, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque yo soy a Israel por padre. Y Efraín, las naciones, la iglesia cristiana, los cristianos, los hijos de él que están desviados en tanta religión. Ese es mi primogénito. Y yo hice una promesa. Y aunque lloren, yo los voy a hacer volver. Tendré misericordia. Los traeré con grande misericordia. Pero tienen que llorar. Verso 12. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion y correrán al bien de Yahweh, al pan, al vino, al aceite. Y el ganado de las ovejas y de las vacas y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Nunca más tendrán gemido ni lágrimas. Secará tus lágrimas. Pero es evidente que van a llorar. Y si tú no estás llorando, ese corazón va a ser roto en mil pedazos para que llore. Y sea cabrantado. Y sea humillado y contrito. Porque si dice que ya no tendrán más dolor y que ya no van a llorar es porque lloraron. Y cuando dice que él cegará sus lágrimas y cambiará las lágrimas en baile y esa tristeza en danza es porque hubo tristeza y hubo lágrimas y hubo dolor. Y dice el verso 13, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, su tristeza, su gemido en alegría. Los consolaré y los alegraré de su dolor. Y dice el verso 15, así ha dicho Yahweh, vos fue oído en ramá llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Yahweh, reprime del llanto tu voz, no llores. Y de las lágrimas tus ojos porque salario hay para tu trabajo, dice Yahweh, volverán de la tierra del enemigo. Y dice que luego escuchó a Efraín, verso 18, que se lamentaba, que gemía, que lloraba. Y que él le decía, me azotaste y fui castigado como un novillo rebelde, indómito, apóstata, novillo. Conviérteme, y seré convertido porque tú eres Yahweh, mi Elohim. Efraín, el hijo precioso, el niño, en que dice aquí, que lava, dice que se deleita, me deleito en ti. Ahora, mire lo que dice Malaquías, capítulo 2 y el verso 13. Dice, y esta otra vez, haréis cubrir el altar de Yahweh de lágrimas, de llanto y de clamor. Lágrimas, llanto y clamor. Dice que él va a llenar ese altar, ese lugar de oración de sus hijos. Salmos, capítulo 79, verso 11. Dice, llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Presérvalos. Su vida, del seol y de la muerte a los sentenciados. Presérvalos. Tu brazo, tu diestra, Yeshua. Los acompañe. Esté con ellos. Salmos 12, verso 5. Por la opresión de los pobres. Por el gemido de los menesterosos. Dios sabe la opresión que hay hoy. Sabe que la opresión es lo que lleva al gemido. Al gemido, anacaj, tristeza, lloro. Sentirse mal, afligido, extremo sufrimiento, dolor. Menesteroso aquel que tiene necesidad extrema. Ayuda, necesidad. Menesteroso de él. Por la opresión de los pobres. Por el gemido, el grito, el dolor, el llanto. Las lágrimas en el altar que están dejando. Y que dejarán los menesterosos. Que están tan necesitados de él. Dice Yahweh. Mira lo que él dice. Por ellos. Dios, ahora me levantaré. Dice Yahweh. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Ese suspiro. Aquel que suspira por él. Él se va a levantar. Él se va a levantar para salvarlos. No lo dejará para siempre. Si bien vendrán situaciones. Pero él nos ama. Y él va a secar nuestras lágrimas. Pero se va a llorar, hermanos. Se va a llorar. Y nosotros debemos tener un corazón sensible al dolor ajeno. Cuando vemos personas que están oprimidas. Que están mal. Que están desviadas. Que están engañadas. ¿Cómo no nos va a doler? Tiene que dolernos. Tiene que doler. Y por eso es que vemos tantas cosas que nos llenan de tanta tristeza en nuestra alma. Y ver que hablamos y hablamos. Y la gente igual no escucha. Por eso dicen Jeremías. Si no escuchas, mi alma se va a deshacer en lágrimas. Y lloraré amargamente. Dice que los mensajeros de paz, de chalón, de las buenas nuevas, llorarán amargamente. Que el que trae la semilla, la palabra verdadera, irá andando y llorando. Irá andando y llorando. Si tú no lloras, es porque no estás llevando la semilla y la palabra verdadera. Porque en esto, en este camino, se llora mucho. A veces uno cree que ya no hay más lágrimas. Pero no. Yo estoy llena. Llena. No se acaban. No se acaban. Pero esas lágrimas que él guarda en sus redomas. Saben que el redoma es como donde se echaba el aceite para ungir. Esas lágrimas se vuelven en unción. Vas llenando tus lámparas. Cuando lloras, esas lágrimas se convierten en la misma redoma de aceite que te va a ungir a ti. Y va a llenarte de él. Y se van a convertir en aceite. Aceite que fluye. Que fluye para dar luz a otros. Amén, hermanos. Es tiempo de gemir. Tiempo de llorar. Por eso la hermana tuvo ese sueño. Y ahora ese sueño se hace más real. Pero se seguirá siendo real. Y si tu corazón no ha sido quebrantado, tienes que ir a la presencia de él. Y decirle, abre mis ojos para ver lo que hasta ahora no he podido ver. Cuando él te muestre, tiene que impactarte tu corazón. A tal punto que te lleve a esas lágrimas. Lágrimas que se vuelven fuentes de bendición. Amén, mis hermanos. Shalom.